Episodio Número 2 Continuar No se ni cuantos son, pero voy a pintar Que peda Justamente estamos aquí Vamos a saltar de pasar de aquí No vamos a pasar de aquí No vamos a pasar de aquí Pasa, pasa, pasa Hay tacos Vale Ola, ala, ala Ahí tacos Ahí tacos Como le eso A mi a mi a mi a mi a mi Persona Corre, corre, corre Y abajo Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí Sube No, espera, mejor aquí Mejor aquí me quedo Mejor aquí me quedo Chiquita, pues, sí, tengo que La voy a daros pasar Bien, venga, ahora Oh, chavales, en serio Me encantan los ratos, pero No Por poquito, amigos míos Por poquito, me cago en la chinserie en medio Estamos haciendo lo bien Chanetes, mira No, todo bueno, ahí está Pues esa es la fórmula para pasar por Romperse de su maíz un poco O sea, por aquí de maíz Y luego esperarme aquí de maíz Joder, este juego es así, no la hostia Yo me encapeé en el cubito Logramos pasar otra vez con Rebundancia media A ver, que esperamos aquí No había otro clave En cuanto baja Chanflexe Vamos, 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 vamos Ahí está, pues Vale, 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 vale A ver, sí, a ver, sí, a ver, sí, a ver Puch Setpoint Vale, mi control de vida es ese Así que vengan, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vale, checkpoint Joder Vale, ya está Supongo yo Os voy a dejar que vosotros leáis Que está traducida a español Pero bueno ¿Qué me está haciendo? No sé Voy a sacarlas a todos ¿Qué me está haciendo? No me jodas Tengo que subir hasta ahí arriba No, si puedo subir No me jodas No me jodas Dime que puedo hacer eso No me jodas No me jodas No me jodas Hay tacos Con mole y pozole Ciertos objetos los puedo tocar Otros no es Puedo moverme, perdón No, no puedo Eh, ¿ha visto yo? Estoy en el... No, 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 no Está curioso de la jugabilidad, ¿no? Cúca, tete Está curioso, está curioso, está curioso Está muy curioso de la jugabilidad Ah, ¿qué es? ¿Cómo empujar yo? Hola Hay huevos Joder, Jetpoint Venga, cobrámonos estos anuncios Estos mamonas Ya está, ok Es por ya Abandonas toda esperanza De reactivar el icono No, ok, mucho gusto Hola, ¿puedo mover esto? ¿Para qué? No tengo ni la menor idea No, 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 no Ahora la movemos Hola, como bien Hola, era para esto Hola, como creo No, 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 no No puedo mover hacia arriba Tengo que pasar todavía No, no, no ¿Qué puedo hacer, güey? Ah, pues ahí está Ah, pues ahí está Está muy curioso A ver, ya está ¿Ah? ¿Qué puedo hacer? Ah, pues ahí está No, no, no No, no, no Gracias.